... Bien, ¿cómo es? ¿Usted es el gerente de planta? ¿Usted es el gerente de planta? ¿Quién es el gerente de planta? Juan José Bien, ¿nos puede presentar la planta? Claro Mira Vamos a arrancar a hacer un proceso simultáneo Entonces empezamos por acá con las figuritas que vamos a pegar más adelante en el marco ¿Cuántas figuritas hacen acá? Son 108 Ok, ¿van a utilizar pintura? Sí, señor Les recomiendo que abran la ventana para la ventilación de vapores Bueno, se lija, se pinta, se seca, se le da primera capa, segunda capa y después pasan a ensamblaje las figuras Por acá arrancamos otro proceso paralelo, acá profesor En donde se lijan los marcos También hay otro paralelo donde se pega el corcho a la base de atrás Y se corta, por acá se va a cortar el piso ¿Tú eres la estación de corte? Sí, pero ¿Cuál es tu patrón de corte? Pues primero cuadramos el tablerito El tablero, sí, que el molde al corcho Este ya está sobrante Pero primero en esta Entonces lo vamos a jugar así horizontal Para que no salgan más Ok, ¿no tienes una tablita para evitar no dañar la tableta? ¿El tiso? Sí ¿Podemos poner periódico o algo así? Sí O consígues una caja de cartón por ahí en almacén o algo así ¿Y esa no sirve? ¿Un pedazo de esa cara? Sí, sí, una caja de cartón le sirve Entonces aquí se lija Cuatro personas lijando ¿Cuántos minutos gastan en esta estación? Dos minutos, dos y medio por cada pieza Aunque se contrarrestan un poco las piezas grandes Duran un poquito más que las pequeñas Pero pues el promedio es como 2.5 por cada Después estas piezas pasan aquí Donde las unimos y hacemos el marco ya rectangular Por medio de las pinzitas y un poco de la refrigerante para la madera Después pasa acá, lo pintan Se seca Atrás se le echa la laca Después allá se ensambla el marco con el corcho Y finalmente se le ponen las figuras en las cuatro cintas Aquí se ensambla Aquí se ensambla con la cinta Y Esta es la estación ya donde se combinan las dos Cuatro figuras Tiempo Tiempo estimado de hora y 45 minutos Bien Gracias por ver el video Son las 9 y 55 mientras ellos se organizan y vamos empezando por a las 10. Entonces tenemos que demorarnos hasta las 12, 5 minutos empezamos. Ve, John Edwin, en 5 minutos empezamos que todo el mundo esté ya en las estaciones, ya. Ya estamos, ya, ya.